Siempre que creamos presentaciones en PowerPoint tenemos la duda de si poner transiciones entre las diapositivas o no, ya que una presentación con muchas transiciones variadas y muy visibles nos puede dar una sensación poco profesional. Sin embargo en este tutorial te voy a enseñar la mejor transición de PowerPoint y cómo puedes utilizarla para crear este tipo de efectos y muchos más. La forma en la que trabajaremos normalmente para hacer esta animación será duplicando la diapositiva original y transformando los elementos de esta diapositiva para posteriormente aplicar una transición que nos permitirá crear esta animación entre una diapositiva y otra. Para ver cómo funciona vamos a comenzar con un ejemplo muy simple en el que tenemos los logotipos de saber programas y vamos a duplicar esta diapositiva haciendo clic derecho y pulsando en duplicar diapositiva y en esta diapositiva lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de estos logotipos y ponerlos en otra posición y como hemos dicho en esta diapositiva será en la que aplicaremos la transición para ello vamos al menú de transiciones y la transición con la que vamos a trabajar es la transición de transformación como veis nos hace una previsualización de cómo ocurrirá esta transición y lo que nos hace es transformar los elementos y cambiarlos de posición y escalarlos pero esta transición además de permitirnos escalar y mover nuestros elementos nos permitirá transformarlos totalmente de tal forma que si a esta imagen vamos en el formato de imagen y le cambiamos la transparencia por ejemplo lo ponemos bastante más transparente y a este otro elemento por ejemplo le cambiamos el color lo ponemos en amarillo si vamos de nuevo al menú de transiciones y vemos en vista previa esta transición nos animará el proceso de cambio de escala opacidad y color de los elementos que hemos transformado en el siguiente ejemplo que vamos a ver vamos a crear una especie de carrusel de imágenes de tal forma que la imagen que tenemos en la izquierda se pasará a la posición de la imagen de la derecha y el resto de imágenes se moverán una posición hacia la izquierda para hacer esto lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestras imágenes en profundidad es decir vamos a desplegar si seleccionamos una de las imágenes en el menú formato de imagen el panel de selección en este panel nos aparecerán en orden descendente las posiciones de nuestras imágenes es decir en este momento la imagen número 3 será la que esté por encima de todas las imágenes por lo que si la movemos encima de todas esas imágenes las ocultaremos debajo de ella vamos a deshacerlo pulsando control z y en este caso tendremos la imagen número 1 en la posición de más abajo es decir estará oculta por todas las demás imágenes para poder crear este efecto de forma correcta lo que tendremos que hacer es ordenar desde más abajo hasta más arriba nuestras imágenes es decir la primera imagen será la que esté en la posición de abajo la segunda imagen irá por encima de la primera la tercera por encima de la segunda y la cuarta por encima de la tercera teniendo así la quinta en la primera posición una vez ordenadas nuestras imágenes nos podemos olvidar del panel de selección y lo que tendremos que hacer será duplicar nuestra diapositiva y reorganizar las imágenes para ello vamos a mover la imagen de la de izquierda a la derecha y vamos a mover todas las imágenes hacia la izquierda en su posición vamos a escalar esta imagen para que coincida con la imagen más pequeña y vamos a mover el resto de las imágenes vamos a cambiar el tamaño de esta imagen para que se haga un poquito más grande lo mismo haremos con la imagen central y la imagen grande ahora será un poquito más pequeña haremos sobre todo que coincidan en el alto de las imágenes es decir estas dos imágenes tendrán el mismo alto y estarán colocadas en la misma posición y estas dos imágenes también tendrán el mismo alto y la misma posición si tenemos imágenes con distinta anchura simplemente haremos que los huecos sean similares entre unas imágenes y otras ahora lo más importante es asegurarse de que en esta copia una vez cambiadas nuestras imágenes de posición esta imagen sea la que enviemos al fondo y esta imagen la que traigamos al frente de tal forma que si ahora aplicamos en el menú de transiciones nuestra transición de transformación se moverán todas nuestras imágenes una posición y cambiarán su tamaño y la imagen que se mueve a la derecha del todo pasará por detrás de todas las imágenes vamos a repetir este proceso duplicando nuestra diapositiva e igual que hemos hecho antes vamos a cambiar la posición y el tamaño de todas nuestras imágenes una vez movidas nuestras imágenes enviaremos al fondo la imagen de la derecha y traeremos al frente la imagen de la izquierda como hemos duplicado la diapositiva cuando ya tenía la transición aplicada podremos verla en vista previa y ocurrirá igual que la anterior y podemos repetir este proceso hasta conseguir que nuestras imágenes den una vuelta completa siempre acordándonos de enviar al fondo la imagen que pasa a la derecha y traer al frente la siguiente que pasa a la izquierda si nos ponemos en la primera diapositiva y pulsamos en presentar la presentación podremos ir viendo cómo ocurren todas las transiciones pero sin embargo esta transición no sólo la podremos aplicar con objetos sino que también la podremos utilizar con textos para ello vamos a la siguiente diapositiva donde os voy a enseñar un ejemplo muy sencillo lo que vamos a hacer es duplicar esta diapositiva igual que siempre y en esta copia que hemos creado vamos a cambiar el texto podremos cambiar el tamaño de la caja de texto sin ningún problema e incluso podríamos escalar el logo de saber programas ponerlo en otra posición y mover nuestra caja de texto y a esta diapositiva vamos a aplicarle la transición de transformación sin embargo como veis en este caso nos ha aplicado la transición únicamente en el logotipo pero el texto lo único que ha hecho ha sido fundirse para dejar aparecer el nuevo texto esto es porque no tenemos configurada nuestra transición si vamos en el menú de transiciones a las opciones de efectos vemos como tenemos tres posibilidades para aplicar esta transición podremos aplicarla a objetos a palabras o a caracteres si aplicamos esta transición a palabras lo que ocurrirá es que nos detectará las palabras que son iguales en el anterior texto y en este nuevo texto y nos transformará el texto moviendo esas palabras igualmente nos aplicará la transición a los elementos que hayamos transformado sin embargo nos permitirá hacer una mejor transición con los textos también tendremos la opción de caracteres que lo que hará será mover las letras que coincidan y el resto de letras hará un fundido para transformar los textos pero además esta transición no sólo nos permitirá mover y deformar una imagen a otra posición sino que podemos transformar una imagen en otra imagen como veis tenemos dos diapositivas cada una de ellas con uno de los logotipos de saber programas y saber programas imagen si aplicamos la transición en esta diapositiva lo que ocurrirá es que nos hace un fundido entre una imagen y otra esto ocurre así ya que powerpoint detecta que estas dos imágenes son distintas por lo que no sabe que tiene que aplicar una transformación entre ambas imágenes para indicar a powerpoint que estas dos imágenes van a ser la misma imagen tendremos que cambiarles el nombre para ello igual que antes en el formato de imagen podremos abrir el panel de selección o si no desde el menú de inicio tendremos en seleccionar el panel de selección aquí tendremos el nombre de nuestra imagen y vemos como tenemos una imagen 10 y una imagen 9 para poder aplicar bien esta transición lo que tendremos que hacer es renombrar estas imágenes haciendo doble clic sobre su nombre y tendremos que darles una nomenclatura específica tendremos que escribir dos cierres de exclamación seguido del nombre de nuestra imagen por ejemplo vamos a llamarles imagen 1 vamos a copiar este nombre pulsando control c y en esta segunda imagen vamos a darle exactamente el mismo nombre con las dos exclamaciones y el nombre de imagen 1 de esta forma si ahora vamos al menú de transiciones y pulsamos en vista previa vemos como se creará una transición que nos transformará una imagen en otra también podremos por ejemplo hacer más pequeño este logotipo y ponerlo en otra posición totalmente distinta y ver cómo ocurrirá esta transición sin embargo con esta transición podremos hacer cosas más simples como son por ejemplo un zoom en una imagen vamos a ir a esta diapositiva donde tengo una imagen y vamos a duplicarla en este caso lo que vamos a hacer es hacer esta imagen mucho más grande manteniendo pulsada la tecla control y haciendo scroll con el ratón podemos alejarnos un poquito para poder hacer mejor el zoom en esta imagen y si aplicamos la transición de transformación vemos cómo ocurrirá esa transformación que nos hará el zoom podremos duplicar esta diapositiva para movernos por todas las zonas de la imagen que queramos utilizando esta transición espero que esta transición te haya gustado tanto como a mí y hayas aprendido cómo utilizarla para poder crear tus propios efectos como siempre si te ha gustado el tutorial dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte las novedades nos vemos en el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!